De regreso en Abriendo la Mañana, estamos hablando de paridad, de igualdad, estamos hablando de equidad de género y evidentemente analizando la situación de violencia que muchas veces atraviesa la mujer, sobre todo en estos tiempos con la diputada Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, diputada por el Partido de la Liberación Dominicana. Magda, usted como presidenta de la Comisión de Género en la Cámara de Diputados, ¿qué ustedes están haciendo junto con la Procuraduría con estos hechos de violencia hacia la mujer? ¿Se han reunido con la Procuraduría? ¿Qué programas han seguido? Y especialmente las diputadas que están allá presentes, si hay algún plan para ellas implementarla en sus comunidades. Mira, como te decía, que el fenómeno de la violencia es multidisciplinario, y lo más importante es que cada quien tiene que hacer lo que le toca. Nosotros desde la Cámara de Diputados tenemos que seguir insistiendo en promover leyes que sean más abarcadoras, o sea, estamos trabajando y ha sido un proceso un poco tortuoso, pero yo creo que ya en el corto plazo tiene que ser aprobada la ley integral de prevención de violencia contra las mujeres, entendiendo que la ley 2497 ya se ha quedado corta, porque es una ley, la 2497, que hizo su trabajo. O sea, ya buscó. De alguna manera se ha quedado limitada, porque la ley 2497, que es una modificación del código penal, tipifica y penaliza el fenómeno de la violencia, pero este proyecto de ley, que hay dos proyectos que están cursando, un proyecto del senador Bautista y un proyecto que está siendo liderado por la Comisión de Género, que básicamente lo que intenta es tener una mirada más amplia y más abarcadora desde el fenómeno de la violencia. Tal como su nombre lo dice, es un proyecto integral, en el cual cada uno de los actores del sistema tiene perfectamente definido su rol, para que no haya varias instituciones haciendo las mismas cosas, y que evidentemente también amplía el presupuesto frente a la violencia. Yo vengo desde hace un tiempo insistiendo que hay que hacer un pacto de Estado en contra de la violencia. ¿Y ese proyecto contempla la parte de la prevención, de formación, de orientación, desde los puntos inclusive más neurálgicos, en lugares de mucha densidad, donde hay mucho hacinamiento, donde hay poco conocimiento, para ir educando en ese sentido? En eso consiste definitivamente, en ir a la etiología, a la raíz del problema, y que entendemos que hay que hacer campañas, pero no solo campañas. Por eso nosotros insistimos en que la norma departamental del Ministerio de Educación, que fue tan satanizada, y definitivamente no pudo, aunque se está trabajando, pero no con la celeridad que esperábamos. Y uno de los aspectos de esa norma departamental era de igualdad de género. Yo digo, ¿a qué afecta? ¿A qué le tememos a la igualdad de género? Si es un principio constitucional, pero también es un principio que está definido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿No sería que tal vez hubo una mala interpretación? O no lo socializaron como debe ser. O no se socializó de la manera que se debió socializar, y por eso esa reacción. Definitivamente, algo pasó, algo no se hizo bien, porque generó unas controversias y un rechazo a algo que ni siquiera se conocía, porque es que lo que decía esa norma era que se iba a definir, pero ya solamente el hecho de mencionar igualdad y equidad de género ya... Se interdiversó. Y de alguna manera define como algunas alarmas, porque la gente entiende, muchas personas entienden, que igualdad de género lo confunden con identidad de género, con orientación sexual, y ya eso complica la situación. Y hay que poner cada cosa en su lugar. Yo creo que las iglesias... Eso fue una muestra incluso de que ciertamente estamos poco orientados. Que hay que trabajar desde orientar, desde aclarar que es igualdad de género. Que es equidad, que es orientación sexual, que es identidad sexual, porque son temas que se han puesto uno encima del otro, y no hay manera de que nosotros no podamos entender. Y mientras tanto, las mujeres están muriendo, los niños se están quedando huérfanos, los hombres también se están suicidando, y estamos desbaratando familias por no tener la suficiente, digamos, serenidad, para entender que es un problema, que es un flagelo, que nos compete a todos y a todas. Yo desde aquí hago un llamado a las iglesias, todas, católicas y evangélicas, que tenemos la posibilidad de movilización, que frente a la alarma social que está generando este tema de la violencia, también nos unamos a hacer una gran jornada, una gran movilización en contra de la violencia. Yo digo que esto es un tema que tiene que unirnos como país, hay temas que son temas país, y el tema de la violencia nadie puede querer sacar beneficios, ni políticos, ni partidarios, ni personales. Esto es un tema que tendríamos que agrear las banderas, las banderías políticas, y que el único interés que sea el que nosotros podamos promover una cultura de paz, una resolución alternativa de los conflictos, y que evidentemente podamos erradicar este flagelo que nos avergüenza como sociedad, y que tenemos uno de los índices más altos de violencia y de feminicidad, un país que con estos valores no nos reconocemos, porque el pueblo dominicano es un pueblo solidario, compasivo, justo, hospitalario, entonces estos niveles de violencia y de reacción frente a un fenómeno no nos identifica como pueblo. Magda, a pesar de que es cierto un problema del país, hay instituciones que fueron creadas específicamente para enfrentar algunos problemas, en este caso el Ministerio de la Mujer, ¿Cómo usted define el trabajo del Ministerio de la Mujer ante todos estos problemas de feminicidios? Mira, es que yo creo que nosotros no podemos solamente responsabilizar a una institución, porque insisto que es un tema que nos compete a todos y a todas las instituciones, y yo creo que el Ministerio de la Mujer hace un poco lo que le toca, aunque siempre se puede hacer más. Creo que no solamente tienen que ser las campañas, no solamente tienen que ser elementos puntuales, de hecho el 25 de noviembre, yo creo que ellos van a lanzar de nuevo la revisión del Planet, que es el Plan Nacional de Igualdad, de Oportunidades, de Equidad, por lo que te decía, porque hay que trascender el tema solamente de la violencia y ver qué la origina. Por tanto, yo creo que también nosotros desde el Congreso estamos desde hace mucho tiempo, yo no sé si ustedes conocen lo que es la ley de 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, que es una ley que comienza, que es una ley que manda a que durante 16 días se visibilice el problema de la violencia. Esto manda a que el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, y terminando el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, durante esos 16 días se definan y se hagan acciones que de alguna manera pongan en el papel. Pero es una ley que actualmente... Pero eso es nuevo, entonces. No, no, no. Pero le estoy diciendo... Por eso yo le pregunto, y disculpe, que usted dice, no puede enmarcarlo en un ministerio, pero es que hay un ministerio que está dedicado a eso. O sea, y usted me dice que hay una ley, o sea, ¿por qué no hacer énfasis? Yo no sabía eso. Sí. No sé si alguien más lo sabía decir, pero socializar el asunto de tal forma de que todo el mundo colabore. Claro, y de hecho yo creo que tú conoces que durante los últimos 10 años, desde la Comisión de Género, por eso que yo te digo que tiene que ser una gran campaña, porque haciendo cosas aisladas que estamos haciendo, no llega a la mayoría. Porque mira, nosotros desde la Cámara hemos impulsado lo que se llama la campaña del lazo blanco, que es una campaña internacional, esa sí tú la conoces, que es una campaña dedicada a hombres que se comprometen a no ejercer violencia contra sus mujeres y a denunciarla. Y nosotros desde la Cámara de Diputados, desde hace 10 años, impulsamos esa campaña. Pero no, las campañas son buenas, pero tiene que ser un, como yo te digo, un pacto de Estado, donde hayan recursos económicos, humanos, y donde todo el mundo entienda que la violencia es un delito, y que con los delincuentes ni se concilia, ni se negocia. A eso le iba a ese punto. El caso de San Pedro... ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Y en el caso del Ministerio de la Mujer, que parece ser que hay un representante del Ministerio de la Mujer en cada demarcación... Cada provincia, sí. ...del Ministerio Público... ...del Ministerio Público, exactamente. Entonces, vemos que en la mayoría de casos de violencia que terminan con pérdidas de personas... De vidas humanas. Sí, de vidas humanas, mujeres, y muchas veces los hombres también. Ha existido previo un acuerdo. Hay antecedentes de que hubo denuncias, de que varias veces la mujer se sentía asustada, de que buscó ayuda, de que no se le dio la debida ayuda en el momento, o no se le dio el debido seguimiento a ese caso, no se le puso atención. Y en el peor de los casos, entonces, que se llegó a un acuerdo auspiciado o avalado por la misma Procuraduría, por el mismo sistema judicial que está llamado a proteger a una víctima. Cuando ya se ha identificado que hay un círculo de violencia, y que parte de que esa mujer, que muchas veces va, y luego de someterlo, dice que quiere que le quiten esa querella, o que dejen ese proceso así, es producto de ese círculo. Sí, evidentemente, nosotros insistimos que con la violencia no debe haber conciliación. ¿Por qué? Porque es que la víctima y el victimario no están en igualdad de condiciones para hacer una negociación, porque además, ¿qué te garantiza? Que ese agresor que quiso matar no lo va a volver a hacer. ¿Cómo el efecto? Cambiaron las condiciones. Entonces, nosotros decimos, el caso de Anibel González en San Pedro fue emblemático, pero hay tantas a niveles, que no tuvieron esa repercusión mediática, que no se conoció, pero hay tantas mujeres anónimas que han muerto porque nosotras como sistema le hemos fallado, porque es el Estado que está supuesto a garantizar derechos y la vida de las mujeres. Entonces, definitivamente, no pueden ponérsele valor a los golpes. Los acuerdos económicos, las garantías económicas no pueden existir, porque es como si fuera que un puchetazo vale 2 mil pesos, o una apuñalada vale 10 mil, o cuánto valen los balazos. Eso parece fuerte, el que nosotros podamos ponerle precio a algo como la vida de las mujeres. Por tanto, nosotros estamos en desacuerdo con las garantías económicas y que haya régimen de consecuencias. ¿Y por qué se insisten a través del Ministerio Público en estos acuerdos? Porque a veces, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Nosotros queremos decir que puede ser falta de información, falta de capacitación, pero hay muchos elementos que también pueden estar influyendo, porque esos acuerdos que conocemos de San Pedro, por ejemplo, no tienen ninguna justificación. ¿Cómo tú puedes hacer un acuerdo con un agresor que le dio 11 puñaladas a una mujer? O sea, no fue una ni dos, no fue un impulso, como hay que decir, fueron 11, fueron para matar. Y también con el marido de Aníbal González. Entonces, no me digan, pero además hay muchísimos acuerdos en Santiago, en las provincias hermanas Mirabal, en la provincia Santo Domingo, en San Pedro, que hay una lucha grande que tienen las mujeres de las provincias hermanas Mirabal, oponiéndose a las garantías económicas, porque, ¿qué es lo que dicen los hombres? Yo le doy una golpeada y después pago por ello. Eso es cínico, eso es un abuso. ¿Y en el proyecto de ley ustedes van a contemplar eso de que no hayan acuerdos? No, 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 no negociación y no conciliación, porque por lo menos la gente tiene, porque hay agresores, por ejemplo, porque las penas se tipifican. Claro que sí. Y hay, el doctor Luis Bergués, magnífico profesional, tiene, dirige una unidad de, que trabaja con agresores, que tiene un, que puede mostrar datos muy importantes de cambios en hombres que han sido agresores. O sea, que con esto no estamos diciendo que solamente... No, porque que la agresión, como usted dice, eso depende, porque no es lo mismo 11 puñaladas a que... Pero, escucharla, pero usted... Me perdona, y que le dé una pecosa de una ira. No, 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 ni siquiera una pecosa. No, no, escúchame, te estoy diciendo en el sentido de tipificar la agresión. Bueno. Porque tú no puedes tipificar una agresión en los casos de Anibel y en el otro caso, fue tipificado como una agresión. Y en todos los, y en los dos casos, tanto de Anibel como la otra joven que falleció recientemente, hubo varias escocadas. Intento, eso fue un homicidio. Un intento de homicidio. Pero, pero... Una persona que le dé una pecosa a su esposo, un ejemplo, disculpen. Que está muy mal, que está muy mal. Si lo sometan, tú no puedes tipificarlo como intento de homicidio, como agresión, sí. No, 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 te estoy diciendo en el sentido de presentarlo ante la ley. Yo creo que él no lo está justificando. No, no es justificando. Porque no tiene justificación. Él está intentando tipificar. Exactamente, o sea, no es lo mismo, perdón. Usted ha dicho algo. Oye, ¿qué pasa? Para aclarar. No es lo mismo tú llevar frente a un juez, una persona que le dio once puñal a una muchacha y tipificarlo como agresión, a tú llevar a un individuo que le dio una pecosa a su mujer y tipificarlo como agresión. No, claro, no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Entonces, ¿dónde se puede rescatar más? Se puede rescatar a aquel que es una primera vez y que fue mínimo, a eso es que me refiero. No es ahora una persona que sea reincidente y le dé once tocadas o dos puñaladas. No, no, no. Porque por eso existen los centros de educación y de generación. Porque como nosotros decimos, y discúlpeme, la violencia se aprende, pero también se puede desaprender. Exactamente. Se puede aprender a manejar los conflictos y a promover cultura de paz. Porque usted habló de algo, de que hay varios acuerdos que reposan en Santiago, varios acuerdos que reposan en San Pedro, y esa lucha que se tiene. Pero podría entonces interpretarse que hay una complicidad por parte del sistema judicial, muchas veces, en favor de quien agrede y que tiene la capacidad económica para evadir consecuencias legales. Evidentemente que algo no está caminando bien. Y por eso nuestra llamada a la Procuraduría General de la República y también a la Suprema Corte de Justicia para que investigue si hay complicidades entre algunos fiscales y jueces para de alguna manera evadir la ley y que eso está repercutiendo en desolación y en muerte para las mujeres. Bien, muchísimas gracias a la diputada Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, diputada de la circunscripción número 3 de la provincia de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana, quien estuvo conversando con nosotros sobre violencia de género, equidad e igualdad de género. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar conversando con nuestro próximo invitado en la mañana de hoy. Así es que, por favor, como siempre, no le cambie. Gracias.